Hola, hola, True Seekers, True Seekers, espero que estén aprovechando el clima allá afuera, que bueno, por lo menos estos lados no es tan favorable en mi caso, pero por ejemplo que sí, como América Latina y otros lugares así, trópicos, me imagino que caloroso, sabroso, por lo menos un poco fresco. Definitivamente no tan fresco como ahorita, que ahorita está más bien a sub bajo cero. Por lo menos en mi caso tendrían que ponerme en capas de ropa encima o suéteres. Pero bueno, como les vengo diciendo, espero estén disfrutando, ya sea con su familia, su familia biológica, o con la familia celestial, los más grandes, esos que están solos. Hoy en día les voy a hablar acerca de qué es lo que pasa cuando se sienten solos, ¿verdad? Este, muchos retos son más pesados para aquellos que están solos en comparación con la gente que tiene su familia, que, bueno, o sea, obviamente, o sea, no siempre se tiran las familias encima, ¿ok? Y también hay momentos en el cual, hey, estás armando tu propia, tu propia idea, estás creando algo, en el cual no todo el mundo esté a favor, ¿ok? Son ese tipo de situaciones en la cual, hey, cuando quieres crear tu propio imperio, cuando quieres crear tu propia arte, entre otras cosas, no todo el mundo te va a apoyar, ¿ok? Bueno, déjame, déjame compartirles un poco acerca de mi vida, acerca de lo que yo he hecho, ¿ok? Que es relacionado a esto. Yo he estado, por lo menos casi dos años, algo así, que he estado, o sea, estaba solo y eso, pensando entre una que otra cosa, siempre basando, basando mis ideas en lo que yo podría hacer y entre otras cosas. Estoy hablando de, o sea, por ejemplo, querer hacer un canal de YouTube, ¿ok? Yo dedico a ellos, yo quiero hacer un canal de YouTube, mucha gente esconde más bien, oye, este, no creo que lo puedes hacer, quédate tranquilo, niger, ponte a estudiar, este, más bien ando a trabajar, entre otras cosas, ¿no? Como mucha gente, oye, ellos hacen lo mismo, ¿no? Entonces, quieren que uno haga lo mismo, eso es más bien una programación que se tiene desde hace tiempo y el cual antes funcionaba, ok, en los años 70, por ahí, pero, hey, ya, ya dejó, ya todo ese sistema dejaron de, de, de funcionar, ya sea que, eh, no importa cuánto se estudie, no importa cuánto se trabaje, eh, no importa cuánto tiempo, cuántos trabajos tengas, porque últimamente la economía es así, y ahora ya, o sea, las cosas están incompatibles, ¿no? Entonces, eh, el sistema cambia, entonces, uno como persona, uno como persona creativa, ok, eh, opta por, por formas de la cual, o hacer un legado, ¿no? Este, crear su propia empresa y entre otras cosas. Y mucha gente, o sea, por ejemplo, yo digo, hey, yo quiero crear mi YouTube. Y no, la gente más bien nos dice, no, no, ando a trabajar. Oh, no, quédate tranquilo, ha estudiado, ha estudiado tu vaina y este, que pasa, y van a fe, no, y así como que, no, 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 no. Ese tipo de casos, hey, eh, tu mejor compañero, ok, o compañera, o sea, no, 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 no. Tu mejor compañero viene siendo Viene siendo tú Tú eres tu mejor compañero Y no hay otra forma que lo cambie La mejor persona que te va a acompañar ahí Que te va a amar Te va a apoyar en todo Viene siendo tú Entonces lo que vengo diciendo es Que si tienes una idea No tengas miedo a seguirlo Si tienes verdades que decir Y así te tiembla la voz Mira, habla, hay que hablar Porque más bien También los caminos Las puertas se abren a todos aquellos Que siguen su corazón Oye, me gusta eso Es verdad La idea es seguir sus sueños La idea es crear sus pasos Algo que funcione ¿Verdad? Que crea la fundación ¿Ok? La cual empieza Todo empieza a una fundación Todo empieza desde planta Desde abajo Y lentamente se sube ¿Ok? Se crean ese tipo de cosas ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa? Todas las personas ven A los famosos O a las personas exitosas O a las personas Que les va bien Todos los que están alrededor Siempre van a ver El tope del iceberg ¿Ok? Entonces ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que nadie ve La fundación En la cual Todo se está siendo creado La razón en la cual Dichas personas Se hayan convertido En exitosas ¿Ok? En famosas Es así Y es muy fuerte Nunca Nunca te rindas ¿Ok? Al seguir tus sueños ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Siempre Este Manteniendo La sabiduría Y la fuerza Los dos como uno ¿Verdad? Sigues ahí Tú solo Y sabiendo que Tu mejor Compañero O compañero Vienes siendo tú ¿Ok? Entonces Hey Como vengo diciendo Van a ver Hasta Familia Van a ver Compañero de trabajo Van a ver Amigos Todo el mundo Que está alrededor ¿Ok? En tu alrededor Te va a criticar O Te va a desmotivar O Te va a sugerir Otra cosa Pero como lo que Yo vengo diciendo Tú eres Tú eres Como persona creativa ¿Ok? Y tienes esa capacidad De crear tu propio camino Y no de No de Guiarte Por ideas Erróneas De los demás Los demás Siempre van a tener Un temor ¿Ok? Siempre van a plantarte Sus Limitaciones Ante Tiempo ¿Ok? Cuando tú en realidad Sabes ¿Ok? Tú conoces Tus limitaciones Tú conoces Lo que puedes hacer Lo que no puedes hacer Tú conoces Tus talentos ¿Ok? Y la única persona Que los sabe Utilizar Eres tú Uy ¿Eh? Entonces Como vengo diciendo No te rindas ¿Ok? Tus personas Tus mejores amigos Van a ser Tus mejores amigos Hasta que Te digas Otra cosa Bueno Ok El cual Siempre van a ver Argumentos Van a haber ideas Entre otras ¿Ok? Van a haber críticas Constructivas Pero La confianza Termina Cuando el abuso Comienza ¿Ok? El abuso Es decir Que Te critiquen Eh Sin base Te critiquen Te insultan Se burlan De ti Es así Yo he tenido Yo he tenido Mis cuantos amigos La cual Oye Estoy hablando Y vaina Estoy Estoy mencionando Oye Voy a traer Mi paz Mi amor ¿Ok? Los bendigo A todos Que no se burlan De uno Se burlaban De mi Oye Niga Que estás Haciendo Que estás Fumando ¿Qué tal? Está drogadísimo Me dice Y yo Ok Ya Si Debo estar drogado Tranquilo Pero O sea Hablando De adicción La adicción Como tal Viene siendo Eh La definición ¿Ok? De Algo Que se tenga Como hábito ¿Ok? Bueno ¿Qué quiero decir? Hábito Ey Lo que es Lo que es Fumar Lo que es beber Lo que es Ver cosas que no se debe Un poco ¿Ok? Soy parte de adicción Una adicción sexual No se pasa eso ¿Ok? Lo que es Comer mucho Lo que es Dormir demasiado ¿Ok? Dormir más de 12 horas Yo no sé cómo hacen eso Jejeje Jejeje Eh Lo que No es hacer nada Todo Todo eso Tiene su Su caída Porque Al fin y al cabo Es más que todo Son Son placeres ¿No? Y placeres Como tal Viene siendo Ey Algo Momentáneo ¿Ok? La cual No llevas a ningún lado Y neurológicamente Eso Te llegas a pagar ¿No? Porque Tiene el placer Te sube la dopamina Y después Cuando Para normal Va a más Que el nivel Normal De dopamina Entonces Hay choque ¿No? Entonces Bueno Hablando de adicción ¿No? Hoy en día Así en la adicción De hoy en día En pocas palabras Viene siendo O sea Tomar Cualquier cosa ¿Ok? Y no tener Control Sobre eso Eso es lo que Es en verdad Adicción ¿Ok? O sea Yo podría estar Yo podría estar Entonado Si me lo hago Si no sale Ninguna droga Porque yo tengo Mi ¿Cómo es? Absorber el prana Es más Déjame hacer eso Rapidito Vamos a respirar A elevar La energía A elevar La frecuencia ¿Qué otra cosa Estamos haciendo En otros síncrops? A elevar La vibración ¿Y cuál es el sinónimo De respirar profundo? Ay, saludos A los otros síncrops Absorber el prana True seekers Entonces Como les vengo diciendo Ok Cree en ti Ok La fuerza Está en ti Tú Tú vas a crear Tu 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 base Ok La cual Vas a armar Tu futuro Ok Ya sea Ya sea buena Y ya sea mal Ok ¿Qué es lo que Vengo diciendo? ¿Quieres ser una persona Éxitosa? Van a ver Van a ver Sacrificio Lo que quiero decir Con sacrificio Van a ver Cosas que se van A oponer Ok Son cosas que No sirven En tu camino Que no trabajan Para ti Y tú Tú las vas A venir Descubriendo Ok Y ¿Qué es lo que Vengo diciendo? El dejarlo ir Ok No te hace Ser una persona Débil Porque mucha gente Te va a venir Con esa cosa De que Ay no Que esto Que lo otro Que eres débil Tú Dejas Todas esas cosas Que no te sirven Y te hace ser Una persona Más fuerte Ok No quiero decir Que Oye Tomarte Tomarte una copita De vez en cuando No quiere decir Que sea No quiere decir Que eso Que el licor Está tomando Poder sobre ti Es igual Igual En mi caso Yo también O sea Yo me tomo Una cordita De vez en cuando Ahora ¿Verdad? Eh Un día Feriado O que se yo Ey Un día Donde las cosas Son de celebrar Vámonos Pues por qué no Una copita ¿Verdad? ¿Por qué no? Eso Eso Eh Estás tomando Control sobre tus actos Estás tomando Control sobre tus Ámbitos Entre otras cosas Ok Y La La diferencia De eso Es que o sea O sea Estás armando Tu base Estás armando Construyendo Eso Que te va a definir Tu futuro Ok Y Seguir tu corazón La idea Es seguir tu corazón Tener fe en eso Ok Van a ver personas Que se oponen Ok Simplemente Dicen Ey Muchas gracias Tranquil Chao Así es sencillo Así es sencillo Ok El construir Tu Tu futuro Requiere de energía Requiere Sacrificio Requiere Este O sea Un futuro exitoso ¿Verdad? Requiere Todo eso Y Y los cambios Ok Que empiezas a ejercer Afuera Todos salen Desde adentro Uff Todos los cambios Que hagas En ti Ok Desde adentro Todo lo que esté afuera Empieza a Nivelarse A eso Y eso Afecta Afectar A todo el mundo Así es De forma positiva De forma negativa Ok Sepas eso Y habrá mucha gente Allá afuera Que notan Esos cambios Ok La idea es Elevar La frecuencia Ok Absorber Ese pan Ok Fuerte De ahí Se empezaba A seguir su corazón Eh Y que nadie Los detenga Nadie Los detenga Oye Otra vez Le digo Diciendo Ok Las puertas Ok Se le ilumina Se le abren A todos Aquellos Que sigan Su corazón True seekers Cosas buenas Siempre vienen Ok De la verdad Y el tener fe Ok Ante todo Y bueno Como vengo diciendo Si Te gusta la verdad Apoya la verdad Ok Apoya en lo real Dale like Ok Eh Suscribete para más Puesto que Tu público Lo publico Vídeos Acaba Dos o tres días Algo así Jeje Eh Y también De este lado Eh Hay un libro Que yo Que yo escribí Ok Ingeniería interna Eh Cual Hey Habla de Temas como este Mucho más Ah Y vivir una vida Con magia Ok Siempre Con magia Activo Full de energía Con alta frecuencia Ok Jeje 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 El Enlace Está abajo Eh Un acceso Grante Pues por la sencilla Razón de que yo Pienso De que Lo que es La Eh La educación Ha generado Niveles espirituales Y la salud Deberían ser gratis No es lo mismo Que piensa en Matrix Jeje Eh Se pasa Esa El Fuerte Esa Yo Y bueno Este Muchísimas gracias Por estar acá Y Le deseo Un buen día Le deseo Paz Amor Ok Tengo Mucha fe Y Éxito Con ustedes Ok Y bueno Paz Un buen día Chao